Hola, soy Orey, aquí estoy con WeAreFootball2024 y el Aston Villa, tenemos semana coopera con los partidos ante el Boremon y la Carabao, semifinales partido de vuelta, ganamos 1-0 en la AIDA, y la FA Cup ante el Leeds United, en un momento que nos hemos ido un poquito, la verdad, después de una racha increíble de victorias o de no derrotas sobre todo, pues nos hemos acercado un poco. Llevamos en Premier de un empate, una derrota y un empate, venimos ante el Chelsea, estamos ante el Crystal Palace, este partido es el último que vimos, el Toni Crystal Palace, no fue malo el empate porque habían empatado a los rivales, pero ya hemos dilapidado la ventaja con este empate, esta derrota y este empate. Por medio de una victoria en FA Cup, al Walsh al 7-0, más goles que fútbol, victoria en Copa 1-0 ante el Boremon. Merecimos algo más, es cierto, pero bueno, ellos se hicieron muy poquito. Y luego, bueno, se ha derrotado ante el Chelsea, que fue mejor, ligeramente, y nos quedamos cerca de remontar. Y empate ante el Boremon, que se había adelantado en un partido en el que nos generaron demasiadas ocasiones, y ojito, vamos a ir ahora al tercer partido seguido ante el Boremon. Ya he parado este calendario, bueno, es cierto que nos hemos ido un poquito, bueno, estamos dominando bastante bien ya este aspecto. Así que bueno, vamos a ver para que opera. Y bueno, como digo, bastante bien el tema con este entrenamiento de energía y resistencia, solo sesgo que viene de lesión, bueno, ya obviamente también sufrirá. Y bueno, Diego, Carlos, Niñe, Pau, algunos de estos han estado descansando un poquito, hemos jugado un poco con esto, estamos jugando también con eso, ¿no? A los que se nos estaban cansando un poquito, pues le estábamos dando descanso y eso ha bajado un poquito la resistencia, aunque nada alarmante, y bueno, manteniendo bastante bien el tema de la energía ya. O sea, un poco estamos jugando con los que tenían menos de 70 y 70, 75, dándoles un poquito de descanso, que tampoco es que esté mal, 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 para detenerlo lo mejor posible. Olson, Robert Olsen, ha anunciado su retirada. Así que bueno, no iba a renovar, pero ya anunciaba además que se retira. No pudimos ir a por Philip Jorgensen, ya que renovó. Renovó, tiene contrato hasta el 2029, justo renovó cuando íbamos a ir a por él. Primera semana de enero. Y estamos objeando por aquí un joven portero, aunque bueno, lo que hemos intentado, que nos ha salido mal, hemos intentado ir a por Roonin, que no sé ya si seguramente ya le ha rentado en renovar, no, le ha renovado. Pero estaba pidiendo mucha pasta. Le estaba pidiendo mucha, mucha pasta. Y no llegamos a un acuerdo. Vamos a observar y a ver si sigue sin renovar. Y más adelante vamos un poco a por él, que sería lo que más nos convendría. Bueno, vamos a ver este portero joven del Olympique de Lyon, que tiene un nivel yo creo bastante flojito, muy jovencito, pero bueno, viendo lo que tenemos en los entrenamientos quizá nos pueda convenir, si no tirar de cantera, aunque nos quedaremos un poco flojitos. Bueno, poco más. La ampliación del estadio, con esos palcos ahí arriba. Y esta ampliación que está siendo bastante larga, la sala de baja presión. En cuanto a los juveniles, yo creo que no hay mucha novedad. Yo creo que ya estaba todo terminado, efectivamente. Y que sepa, no tenemos más nuevos jugadores en las residencias. Bueno, vamos a ver, el equipo anterior está bien, pero sí, es cierto que hemos tenido ahí ese momento malo. O sea, si era solo ese momento. Y podemos seguir. Costa Marketing, Escamara, el que más nos vende, ya un poquito por encima de Pau, que es bastante sorprendente, Haber tercero, Vendritz vende bastante, si es cosa también, para lo que juega, incluso Ransi, jugadores bastante icónicos. No hay nada a priori que vender. El tema de aficionados, la verdad es que estamos creciendo mucho en temas de aficionados. Seguimos creciendo poco a poco, la verdad. y económicamente todo controlado. Mucho supera, gastamos poco. Hemos tenido una venta, es cierto. Hemos tenido una venta, a ver, esto, esto, no, a ver si se vea aquí, aquí, las salidas que ya salimos, de Sension y Coutinho, y Finn Azad, que no tenemos en el segundo equipo, pues Panagrande se había interesado, y ha salido, ha salido, el mercado. Así que bueno, vamos, vamos a ver. Doble, jornada coopera. Vamos a organizar un evento caritativo, el tema de las observaciones, y seguimos haciendo deporte. No hacemos mucho caso al tema suelo. Bueno, vamos a ir con el tema del entrenamiento, que como digo, lo seguí editando un poquito, pues eso, a manita, así que vamos a coger aquí la chuleta, y vamos a ir haciendo, que están dando resultados bastante, bastante buenos, la verdad. Presiona la contra, ataques por el centro, y esto, esto yo creo que es algo que nos estaba condicionando, es que apenas se entrenaba nada, esto no se usaba, que lo podíamos poner, y aquí tenemos recuperación activa, eso es lo que estaba haciendo, realmente no hace falta usar, yo creo que este programa, que quizás es muy exagerado, pero bueno, estando los resultados, ya digo, muy muy bueno, todo el tema táctico, y aquí además poniendo, pues, esas sesiones, a ver que se me ha ido esto, y aquí tendríamos, cambio de juego rápido, y en este último día, creo que son centros rasos, y centros, y bueno, lo que estaba haciendo yo, por mi parte, era esto, un poquito meternos en recuperación, más sin forzar mucho, simplemente para que, prensa y poquito de energía, que eran los que estaban, un poquito, con la hoja de 70, tal, lo vamos a dejar, y vamos para adelante, ojo debo, Carlos, que ha lesionado, 21 días, bueno, lesionaron, lesionaron importante, es cierto que, quizás están subiendo, un poquito las lesiones, puede tener sentido, más intensidad de entrenamiento, el Everton se interesa, bienvenido, buen día, pero bueno, está lesionado, lleva bastante tiempo parado, trabaja, también se está notando, y bueno, vamos allá, con su mejor equipo, tenemos ventaja de un gol, un partido, extraño, vamos a ver, Olsen, y un poco, por los que no jugaron, el otro día, van a volver, como Alex Moreno, yo creo que Pau, este si lo va a jugar, aquí va a jugar, Konsa, yo creo, y Iron Man, jugará, el siguiente partido, seguro, veremos si, si hace gopla, con, Katsukunye, a volver, Mati Kats, también, termino, este es de los que más me cuesta, que esté a tope, tope, vale, cámara, está claro que aquí, el que juegue este, no jugará el siguiente, va a volver, Tielemans, quizá, por partido, Liga, a ver, que está un poco gris, arriba en principio, mantenemos, vamos a mantener a sesh, con lo que queda, como todo, creo que va a ir cogiendo ya la forma, que obviamente está un poco verde, y bueno, jugadores, que quizá, esto me preocupa bastante, no, la forma no, no está muy bien, de los juegos de ataque, lo estamos notando, mi copa si está, mejor en forma, y bueno, no sé si, que es la jaeda, no lo voy a meter, estaba, un poquito cansado, bueno, y yo también, yo creo, bueno, bien, un poco mucho, quizá algo más, que es la jaeda, vale, tampoco, vamos a ganarte la, Dylamp, es un jugador que revoluciona un poco, está en muy buena forma otra vez, y yo creo que le voy a dar minutos, a lo mejor a Nico Paz, o a propio Brian Hill, que no está muy en forma, hubo un pico, pero, pero un poco, le duró, aquí estuvo jugando, bien, pero luego voy a bajar un poco, tanto a perder forma, así que bueno, vamos a ir con estos, jugadores, estamos rotando mucho, perdemos mucho la motivación también, se va quedando tocada, estamos teniendo un nivel táctico, grande, quizá también estamos cambiando mucho, el nivel tácticamente, y quizá no es lo suyo, estamos ya pudiendo, meter aquí más, así que bueno, vamos allá, partido, importante, ellos ya están sufriendo, el tema físico, y esto ya es un partido un poquito, más duro, venga, vamos a usar furia, por una vez que lo tenemos, lo aprovechamos, bueno, tenemos esa ventaja de un cero, y un equipo que, que lleva una racha malísima en liga, pero, o sea, con el pato, lleva un cherso, con este, a través de corner de David, toca Alex Moreno, a Ticast, te va, fuera, los laterales, ahí, de cabeza, son precisamente los mejores, exactamente, vamos mucho mejores físicamente, también lo fuimos en el partido de liga, del tercer enfrentamiento, del coleman, pero no lo aprovechamos, vamos también, es cierto, a un nivel, de intensidad, más flojito, y de momento, bueno, pues somos un equipo, absolutamente, imbatible, en eliminar eliminatorias, no hemos caído, ni a un partido, ni a doble, todo lo que vamos de, de serie, así que veremos, si podemos mantener ese nivel, con la paredza, hay parada, y, toca, ya vi, que yo voy a decir, con el tacón, no sé cómo ha tocado, pero para neto, que la verdad, es que está haciendo, buenos partidos, tanto el Copa, como el Liga, nos ha, hecho mucho daño, y cómo se alarga, las actuaciones de neto, en los dos partidos anteriores, aquí no hay medio, aquí 10, me viene un día un 10, todavía, un nivel altísimo, este deporte, pero ha tenido, esas actuaciones, ante nosotros, muy buenas, vamos a ir insistiendo, Wadkin se busca el hueco, y vuelve a parar neto, pesadilla del Vila, ya está con un, una valoración de 10, está ganando el Arsenal, 1-2, no recuerdo, como quedó la ida, ese partido, creo que ya no, en el Arsenal, está de ahí, al centro, toca Wadkin, está bien, un poco de tacón, y vuelve a parar neto, que sigan teniendo, a su equipo vivo, en la eliminatoria, si está el Vila, Pau filtrando, un balón para ti, le va a ser bastante espacio, en este lado, ahí va, vuelve a ver con, maticas, a pura dispara y marca, temáticas, comencemos al 0-1, ya dos goles de ventaja, borre el descanso, va a ser mucho, ya para el, borre el descanso, partido, quitando Kass, bastante planito, del equipo, con la tónica, de los últimos partidos, sigue insistiendo, nada, que el Vila, y cámara, 0-2, una combinación, Bailey, Javier, y esto ya, yo creo que es una ventaja, difícilmente salvable, aunque buscará, y reducir, resultado, pero falla, Seneci, la oficina local, aprieta, pero está siendo superior, el Aston Vila, el Juego, el combinativo, hay colon al área, cámara, fura, la tarjeta, para Borre, no, no, obviamente, se muestra agresivo, empieza a estar, castigado, aspecto físico, Tielemans, que bonito pase, por dentro, Bailey, pone para Watkins, que falla, para Neto, algunos partidos, cuesta ver puerta, máximo dobleado, bueno, dicen con support, Tyrone Mings, pero bueno, vamos a, vamos a cambiar, Watkins es el que está más flojito, en el ataque, con este resultado, yo creo que vamos a meter a, a meter a Sesco, quizá que no sea algo cansado, y quizá den docker, o Price, vamos a meter a Price, vamos a ir por, por Bailey, pero vamos a cambiar de banda, no es extremos, está costando mucho, aprender esa posición, pero bueno, pasando poquito, esto realmente nos interesa, esto realmente nos interesa, que vamos a hacer, vamos a ir a Run Save, nos quedan dos cambios, nos quedan dos cambios, pues no sé si Nico, viene a Nico también, Este sí que está casi, a ver si lo tiene prendido. Y bueno, quizá estamos en Dunker. Otros minutos. Que toca para cámara. Se va hacia adentro, disparo, sorprende pero con una parada y falla. Sesco ahí, algo cajarro. Se va hacia atrás. Se repila. Celebrando una nueva final. Segundo año consecutivo finalista de la Carabao. El equipo de las copas. Este año quiere la Premier, pero esa ventaja que se ha dilapidado, no estamos a punto. No hemos mirado la clasificación. A ver si me acuerdo de ponerla luego. Bueno, Exitanda Carabao. Vamos a hablar de la alineación descompensada, que no me afecto ni a la tip. Aquí está ese progreso, los entrenamientos. Y bueno, vamos a hablar con la F de acá. Queda bastante en esta competición. Acción ante el Leeds United. Va a seguir Olsen. Y bueno, creo que aquí pues sí vamos a rotar un poquito. Va a entrar Tyron Minx. Con las dudas, Konsa, con la lesión de que deberíamos reservarlo, que tenemos que arriesgar un poquito, metiendo a Katsukunya. Y bueno, Adikas, yo digo, me cuesta bastante tenerlo. Bueno, creo que va a entrar Kessler Heiden. Vamos a ver débiles en esta zona. Docker seguro que entra. Va a entrar también Douglas Lewis. Está muy bien. Físicamente Douglas Lewis y Tielemans. Entra Ramsey. Y arriba vamos a hablar. Sesco no está para jugar partido. Un poquito a poco mejorando, pero hay que darle. André y me parece un poco riesgo. Baili no está muy fino. Está satisfecho. Jugado poco. Un menos 8 aquí. Tengo dudas. Creo que esto, esta forma no me gusta nada. Siempre que está bastante en forma, pues vamos a hacer aquí algún cambio. Incluso meter a Telenprice y cambiar de banda a Diaby. Volvamos con esto, igualando demasiado las fuerzas, quizás. Este es el mejor centro del campo, menos experiencia con la juventud y trabajo en equipo, lógicamente. Bueno. Esto que no lo tocamos. No sé si lo tenemos ya ahí. Venga. Creo que como no lo entrenamos, mejor dejarlo así. Traspasa una alineación con personalistas, los de equipo, el artista es solo un líder. No puede ser peligroso si no mueven las cosas. Es más descompensado, el que no tiene la distancia. El artista. Para Ransay. Rulardwit. Quiere disparar. Encerrado para... Meslier. Zimbus. Encerrado para la dana. Lógicamente. Muy difícil desde ahí. Disparo lejano. Yo no quiero ir. Encerrado para el artista. Y de 3. La lógicamente está mal y apreciado. Yo no quiero ir. Es muy difícil ya. que no ha sido el último que ha hecho una oferta bueno, pasa bastante poquito en este partido la presión ahí el docker Lever Price juega para Endrich que cruza en exceso escapa en la muy buena ocasión esa presión esos resultados bueno, es que en esas ocasiones se nota un poquito trabajo en equipo el docker es el mejor ya bien, el ritmo está muy fino si a lo mejor ya veréis todo el arroz ya está muy allá se lesiona aquí se lesiona a todos los días entran a Tielemans esperamos que no sea una cosa con tución en el tobillo hasta ahora estamos una ventana eso puede ser lo problema un líder y entra un líder las ocasiones el partido empieza a entrar en zona peligrosa Alex Moreno su cuña con el área de Endonker que marca de cabeza quinto gol de Endonker que está aflochando esta competición acá abajo acá en Leeds United pues tira un plancho con una cruza en exceso ahora empieza a abrirse el partido ya vi dispara desde su casa no, fácil para Meslier se nos dejan hacer cambios va a entrar Sesco Chris & Trich y va a entrar Nicopaz está muy fino de Grandprice ha bajado su desempeño se tienen dos cambios ya vi ya está protestando vamos a decir que entra un joven bueno eso lo ha entendido Grandprice cabrón en largo hoy para Sesco la abeja de ta cumple bien para Nicopaz que era toca sutilmente pero el balón se va al pago papeles United por la barriera de fondo y ahí puso el cuerpo de Olsen para evitar ese posible gol recito llego llorente tenido el empate sacarle el pensamento de casuña otro saca de esquina cuando lo de una tranquilidad Sesco se va a fulina se va a fulina por ahí se mete por dentro Nicopaz profundidad para Sesco una picadita en larguito está pidiendo Sesco pero no llega al gol vuelvo entre el Gil y en principio en principio no voy a hacer más cambios buena combinación ahí de East United estamos muy fuera casi en clara estamos jugando con fuego y apretando el East United pues se va en profundidad Katsukunya joven talento sin mucho brillo pero queremos pasar de ronda y lo conseguimos no acaba el monstruo ahora si acaba el monstruo no voy a acabar el resto todavía una prórroga ganar mil igual a la libre por el penaltis 11-12 ganar ni un cáncer en el penaltis como verías la actuación de tus jugadores bueno no ha sido un buen partido vamos a decir general podría haber sido peor o algo así como te sientes estar fuerte como este a ver estoy satisfecho no es que esto se que tiene mala la handphone ¿qué opinión te merece el trabajo que está haciendo Daniel Ferdinand? bueno pues no ha ido muy bien la rola de precios perdemos energía en este partido lógicamente y ganamos con el corte de copa Millwall de la Skybetchampionship el que ha ganado en Liverpool en adelante es que va a salir para dejar en todos hay cada uno sofre de 16 millones en Everton pero no por cual que lo hayamos a fichar su cuña mejora anticipación ojito ya solo le queda una habilidad nueva pero bueno vamos a entrenar no sé si aceleración o anticipación marcaje sería nuevo yo creo que que anticipo doble de segundo de anticipación cámara que también igual solo le queda una así que bueno podemos ir a por anticipación también pases cortos pases cortos vamos a entrenar pases cortos Keisler Hayden se ha torcido el tobillo vale vamos a ver qué pasa un día de descanso como que siete días en primera instancia los médicos aplican frío al tobillo luego prescriben un día de descanso aquí dice siete días los fichajes los fichajes están produciendo en el mercado internal en el que nosotros no estamos moviéndonos tenemos parte ante el Liverpool y ante el Everton doble jornada de premier importante después de los últimos resultados 14 le queda a Diego Carlos 14 12 a Douglas Luis bueno perdida es importante le quedan siete días a Emiliano 6 a Kretel Hayden bueno tenemos cuatro lesionados que bueno pues obviamente nos condicionará un poquito esta doble jornada bueno con Emiliano ya tenemos ahí bien cubierta a Douglas tampoco es importante va a estar Mackey también ahí para cubrir las espaldas a Tilemans aquí tenemos algo más de problema pero bueno en principio el central también está cubierto con Katsukunya que bueno está un poco verde todavía el chaval no está haciendo mal la temporada va a jugar mucho pero bueno cuando copa tendría una buena forma eso sí altísima forma en el lateral pues le toca a Matikas no lo pone por nada pero ya pues cansa bastante a pesar de tener ritmo de aceleración pero bueno vamos a dejar por aquí la clasificación que no la vimos antes se ha apretado en exceso está a un solo punto y el City es cierto que el Liverpool lo tenemos a 10 jugamos contra ellos jugamos a Tileverton que está en media tabla pero hemos dilapidado esa ventaja que teníamos los últimos reclutados no se están siendo tan brillantes dos puntos de los últimos nueve que hacen que se haya apretado en exceso la tabla eso coño no está muy contento Leon Bailey que también no sé muy bien porque nos han fallado tanto no sé si la lesión o qué es lo mejor que luego solemos poner un 90% en el 11 un 75% en los minutos jugados lo que no está no está mal pero bueno así que nada vamos a dejar aquí y bueno pues ya seguiremos avanzando tenemos una jornada de Premier le dice estas esquemas tranquilas para no afrontar los octavos de Champions en una semana en la que habrá final de la Carabao así que esta semana tiene claros visos de ser el siguiente vídeo es al final de la Carabao busca nuevamente otro título otro título más veremos si podemos hacerlo así que nada estamos aquí despido hasta luego vamos a ver